Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Nada, bueno, hoy estamos en un vídeo que igual puede ser un poco polémico, ¿vale? No porque sea, voy a decir, ninguna burrada, sino que simplemente ya sabéis que en internet pues cuesta a veces que la opinión de cada uno, digamos, sea una opinión, ¿no? No es una verdad absoluta y seguramente tú que me estás viendo, si no me conoces, si no sigues este canal, seguramente pues te vayas a mosquear porque digas no sé qué de Zelda y tal, pero la verdad que no quiero conflictos ni mucho menos, simplemente quiero dar una opinión y si tú tienes otra, por favor, por los comentarios, estaré encantado de leerlo, ¿vale? Nada, ya sabéis que sale un live action, me parece, de Zelda, una película de Zelda, de hecho producida por Sony, si no me equivoco, y bueno, estoy entre ilusionado y estoy entre un poco con miedo, ¿vale? Y os voy a comentar el por qué, ilusionado por qué, porque Zelda es mi saga favorita y no solo es mi saga favorita, sino que es que ha sido parte de mi infancia y mis recuerdos con Zelda son, vamos, imborrables, ¿no? O sea, es una cosa, un día puedo comentar un montón de anécdotas, cosas que me han pasado con los juegos de Zelda, que son absolutamente increíbles, las horas que he metido, bueno, me parece increíble, ¿no? Bueno, lo que pasa, lo que pasa, y ahora viene el pero, es que en estos últimos años, con los dos últimos juegos, la saga Zelda ha dado un vuelco, digamos, se ha transformado, o sea, ha cambiado y ha cambiado muchas cosas que a mí personalmente no me convencen, ¿vale? Yo voy a decir una cosa, que es lo que yo hubiera hecho en caso de ser Nintendo y creo que hubiéramos estado todos contentos. Ya sabemos que los juegos anteriores de Zelda, hasta los últimos dos juegos, ¿vale? Eran de una manera, tenían una estructura y ahora tienen una estructura completamente distinta. Esto lo sabemos todos, ¿no? Más o menos los que hayamos jugado. Entonces, como son dos estructuras diferentes, por no cambiar, digamos, el tipo de juego que estaba tan arraigado y era tan, tan, para mí, bueno, con un diseño de niveles increíble, con un, bueno, era, para mí, algo especial la saga, ¿no? Todos sus juegos, ¿eh? O sea, me refiero, no uno solo. Por supuesto, tengo mis favoritos, que son el Ocarina y el Mayora, pero todos sus juegos me gustaban, ¿no? Lo que pasa es que llega esta nueva estructura y para mí tiene muchos peros, ¿no? Yo hubiera hecho que esta nueva saga de juegos de Zelda se hubiera centrado en la protagonista de Zelda, no Link, ¿vale? Entonces, de esa forma, haces como un juego paralelo o un juego diferente, pero con una protagonista diferente. Entonces, Link tiene sus tipos de juego, digamos, cerrados, como hasta ahora, y Zelda tiene este nuevo tipo de juego que es más abierto, mundo abierto, tal, con otras cosas, ¿no? Entonces, de esta manera, yo creo que la gente hubiera entendido que cada personaje tiene su propio tipo de juego, ¿no? Y eso a mí me hubiera encantado. Lo que pasa es que Link es el protagonista de estos juegos y lo que se ve por parte de Nintendo es un cambio en el rumbo de Zelda, ¿no? Por ejemplo, algo tan icónico como el traje de Zelda se lo zampan, ¿vale? Es como si a Super Mario le quitas su vaquero con su camiseta roja y le pones, pues yo que sé, un... no sé, me da igual, por no decir otra prenda de ropa, ¿no? Pero le pones otra cosa. Pues evidentemente, una marca, la esencia del personaje se va por el retrete, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa tan importante como esa se ha eliminado, ¿no? Otra cosa que es por... a ver, no se ha eliminado en esencia, pero básicamente se ha eliminado son los templos, que es que los templos sean la base de los juegos de Zelda. Entonces, los templos ya no existen. A ver, que existen, sí, que hay cuatro templos, no sé qué. Bueno, los templos de los nuevos juegos son una mierda, o sea, me refiero. Ahí no hay discusión, yo creo, que con nadie, que están puestos ahí simplemente para contentar a público como yo, ¿vale? Que venimos de los antiguos y están ahí simplemente, pues, bueno, para hacer bulto, ¿no? Pero no es el punto fuerte, ni mucho menos del juego, ¿no? Entonces, han cambiado tanto la estructura, la esencia de Zelda, que ahora, a la hora de hacer una película, yo pienso... Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Pero pienso que van a coger la nueva imagen, las nuevas características del nuevo Zelda, y eso a mí me fastidia un poco, la verdad. Porque ver un Zelda metido en templos, por ejemplo, tipo Indiana Jones, así como un poco de... no sé, como de aventuras, ¿no? Digamos, dentro de templos y tal, con su vestimenta clásica, con su tal... O sea, bueno, un Zelda, lo que es un Zelda, básicamente, ¿no? Bueno, joder, hubiera sido increíble, ¿no? Lo que pasa es que ahora pienso, pues, más en un mundo abierto, más esa estética nueva, incluso igual con esos ropajes nuevos. O sea, a mí es una cosa que no me convence. También soy muy fan de... o sea, vuelvo a repetir. Soy muy fan de Zelda clásico desde pequeño. Lo llevo mamando todos los juegos de la NES, de la Super NES, de Nintendo 64, de las Game Boy, de la no sé qué. O sea, llevo mamando la GameCube, de... o sea, es que todo eso... Y es que no me cansa, porque es que cada juego me parece una obra maestra, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, ha cambiado tanto que a mí, personalmente, pues no. Los nuevos juegos como Zeldas, como Zeldas, ¿vale? Controlando a Link no me convencen, ¿vale? Por supuesto, como juegos independientes, o sea, como, digamos, sin pensar que es Zelda, son juegos que tienen cosas muy buenas, o sea, muy, muy, muy buenas, y que prácticamente no lo tienen ningún juego. O sea, me refiero, las habilidades, sobre todo, en el último juego, el tema de crearte vehículos, y bueno, vehículos o lo que quieras, pegando piezas, eso no tiene ningún sentido, y no falla nunca nada de las físicas, ¿no? O sea, es algo increíble, o sea, no tiene ningún sentido. La parte subterránea del mapa es algo que me sorprendió una barbaridad, o sea, es algo que me explotó la cabeza, o sea, algún día comentaré estas cosas, me explotó la cabeza, ¿vale? De hecho, mucho más que las islas. Las islas son cuatro islas que están ahí flotando ahí, que bueno, o sea, sin más, o sea, lo del subterráneo me voló la cabeza, o sea, me fue increíble. Y luego, sobre todo, lo que más me encantó fue el hecho de que puedas atravesar la pared hacia arriba y aparecer en un punto del mapa. Eso es algo que es que yo no he visto hacer a ningún juego, o sea, ningún juego. Es algo espectacular, ¿vale? Pero claro, tiene elementos espectaculares, pero es que yo no reconozco a Zelda ahí, ¿sabéis lo que digo? De hecho, esa misma última herramienta dentro de un templo clásico hubiera sido, digamos, hubiera matado el templo clásico. No se podría, digamos, hacer, o bueno, igual sí, se podría hacerlo más largo en vez de más por niveles, pero no creo que se pudiera hacer un templo como tal, como los antiguos, con esa herramienta, ¿no? Entonces, como digo, ojalá hubiera sido unos nuevos juegos basados en la princesa Zelda y no tanto en Link y así ella se quedaba con esta nueva estructura de juegos, pero el miedo que tengo con la película es que sigan más estos nuevos juegos que la esencia clásica. Entonces, lo mismo que me pasa con la película, el miedo que tengo con la película es el mismo miedo que tengo con los juegos, bueno, con los juegos ya lo tengo asumido, ¿no? Porque los celdas clásicos pues venden 2, 3 millones, 4 millones. Nunca ha sido una saga vendeconsolas. O sea, esto es una realidad que se ha inventado un poco la gente. Nunca ha sido una saga vendeconsolas. Por supuesto, yo me compro las consolas por los celdas y lo digo así. Y luego, de paso, cuando ya tengo la consola, me compro los Luigi's, me compro los Kirby's, me compro los Mario's, me puedo comprar los Pikmin's, me puedo comprar... O sea, por supuesto, por supuesto, pero si ves las cifras de los celdas y los Mario's, por ejemplo, los anteriores, digo, los antiguos, los celdas son mucho más de nicho, no son tan vendeconsolas. En cambio, desde que salió Breath of the Wild, se ve que es un vendeconsolas total. O sea, me refiero, la gente está que le explota la cabeza. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ante los números no se puede hacer nada. O sea, me refiero, por mucho que me pese, no creo que vayamos a ver nunca más un Zelda clásico. Y si eso, harán alguno de Game Boy... Bueno, de Game Boy ya no, pero... De Game Boy, mi cabeza está ya en los 90 o en los 2000. Harán alguno de... Pues eso, de Nintendo 3S tampoco. Es que, claro, no tienen consola portátil. Ahora la Switch es ambas, entonces... Pero bueno, me refiero, que harán un juego más pequeño, ¿vale? Y para los juegos tochos harán esta versión mundo abierto con tal, porque vende una barbaridad, ¿no? Entonces, a nivel de números, Zelda para mí ya, por desgracia, está acabado. Y supongo, digo supongo, a nivel de película seguirán los nuevos, ¿no? Las nuevas herramientas que tiene, las nuevas tal... Es que a mí esto de tener la tablet esa y tal... Y no solamente la tablet tiene los últimos juegos, ¿eh? Que también hay otros juegos que tienen una especie de tablet y tal. Pero a mí, personalmente, no me gusta nada, ¿no? Por ejemplo, el hada me gustaba muchísimo. Las hadas de Zelda y tal. Pero bueno, son cosas que ocurren. Digamos que la industria evoluciona y cuando algo de nicho se sale al mercado común, digamos, al mercado de gente usual, digamos, no sé cómo decirlo. O sea, me refiero que cuando algo de nicho, por ejemplo, Dark Souls, ¿vale? Por poner un ejemplo, era una cosa de nicho. Y ahora, bueno, es que Dark Souls, lo que ha pasado con Dark Souls es algo extraño. Porque ha salido, digamos, al mercado común, ¿vale? Para que más gente lo compre. Pero es que tampoco ha cambiado. O sea, justamente ha vendido por lo que es, ¿no? Por la esencia. Lo que pasa es que Zelda, con la esencia que tiene, pues no iba demasiado bien encaminado, ¿no? O sea, me refiero, en cuanto a ventas, ¿no? Los juegos eran maravillosos, pero en cuanto a ventas no iba bien encaminado, ¿no? Entonces, las cifras mandan... Es un mensaje que mandas a la empresa. Y si dices, este juego no funciona y este funciona, da igual que este sea mejor o peor o mejor o peor. O sea, me refiero, simplemente van a ver las cifras y van a seguir ese camino. Así que, bueno, si sois como yo, fans de Zelda, de sus inicios, digamos, pues bueno, las cosas cambian. Siempre tendremos ahí los celdas antiguos. Y si sois nuevos fans que habéis entrado con estos nuevos juegos y os gustan, pues me alegro un montón por vosotros, porque seguramente vaya a haber muchísimos años por delante de este nuevo formato de Zelda. Así que, bueno, quería dar mi opinión sobre... He empezado con la película, pero al final me he metido un poco con los juegos y tal. Aunque tampoco he dicho todo, ¿eh? Que el tema de que se rompan las armas también hay un tema ahí candente. Pero bueno, hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero no quiero hacer un vídeo extenso que llevamos... Bueno, 11 minutos tampoco. Para mis vídeos que me suelo alargar casi a la hora, pues la verdad que es un vídeo cortito, al grano, y bastante guay, ¿no? Pues nada, si queréis, si os gusta este debate, por favor, ponedme en los comentarios, por supuesto, con respeto, por favor, ¿vale? O sea, tampoco tengo que decir más. Y haré un segundo vídeo, haré otro vídeo más extenso hablando de lo que me gusta y no me gusta de los nuevos juegos, ¿vale? De Zelda. Y pondré vuestros comentarios por aquí, ¿vale? Y los leeré y podremos comparar un poco opiniones, ¿vale? Siempre y cuando eso, se mantenga el respeto. Evidentemente, si no mantienes el respeto, no te voy a poner por el vídeo, ¿vale? Pero eso, simplemente cada uno tiene su opinión. La opinión son como los culos, cada uno tiene el suyo. Y nada, espero que estéis todos genial, que vayáis genial, que paséis un buen día, un buen finde y nos vemos a la siguiente. Un saludito y adiós. Por cierto, darle like, comentar y todas esas movidas, ¿vale? Nos vemos.